de esta bellísima mujer, la modelo paisana Sofía Enao, quien está embarazada. Ella está esperando a una niña y se va a llamar Candelaria. Estuvimos con ella en Medellín. Allí nos habló sobre esta nueva etapa como mujer y en la que además está muy ilusionada. Recuerden, soy la única diva de la televisión colombiana, nacida en el único país que tiene una linda, hermosa y preciosa puerta de oro llamada Barranquilla. Ya nos vemos. Gracias por ver el video.